Luchadores, en este video vamos a ver una de las tantas razones por la cual muchos de nosotros no mejoramos en el deporte de la lucha olímpica. Mi nombre es Kevin Perdomo y los invito a que se queden hasta el final del video. El tema de este video es la pasión. ¿Y qué es la pasión? La pasión es una emoción muy fuerte, muy intensa que sentimos hacia algo, hacia alguien o hacia alguna cosa. Entonces, ahora que sabemos el concepto, imagínense una vida sin pasión. Una vida en donde las personas no sienten emoción fuerte hacia algo o hacia alguien. Una vida en donde las personas simplemente hagan las cosas por hacerlas y no por ese amor que deberían sentir. Ahora imagínense un deporte como la lucha, en donde se debe uno esforzar demasiado, sin pasión. Simplemente no vamos a mejorar, no vamos a lograr grandes cosas. No más desencuentra en el lugar donde ustedes entrenan las personas que normalmente no tienen un muy buen nivel de combate y no tienen muy buenos resultados. Son personas que no tienen pasión, no entrenan bien y simplemente hacen las cosas por hacerlo. ¿Por qué? Porque es que la pasión es la que nos hace llegar a cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento a entrenar. La pasión es la que nos hace forzarnos día a día por mejorar. La pasión es ese fuego por dentro que nos quema, que nos lleva, que nos hace levantar de cualquier lugar donde estemos. La pasión es la que nos hace forzarnos, la que hace que no nos rindamos a pesar de cualquier dificultad. La pasión es la que hace que nosotros amemos verdaderamente lo que hacemos. Así que luchadores, los invito a que se vuelvan los más apasionados, los deportistas más apasionados del lugar en donde entrenan, del departamento donde entrenan, del país en donde entrenan para poder ser los mejores del mundo. Y pues si este video les gusta, denle me gusta, denme en un comentario, compartan este video, suscríbanse al canal porque vamos a seguir siendo muchos más luchadores, muchos más deportistas, que amamos este apasionante deporte de la lucha olímpica. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!